A partir de este momento, los candidatos tienen un minuto 10 para exponer sus diagnósticos, ideas y propuestas. Tópico educación. Arranca el candidato por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. El objetivo principal de la educación es que los chicos aprendan. Y los chicos aprenden si se organiza mejor el sistema. Hemos dado pasos buenos para organizar mejor el sistema. Pasos sustantivos para organizar mejor el sistema. Hay mayor presentismo de alumnos y docentes en el sistema educativo. Con el GEN hay una trazabilidad de las presencias y de las ausencias de los alumnos. Un seguimiento de los padres sobre los alumnos. Pero también, además de eso, hay avances concretos en alfabetización. Hay una cobertura del 100% de la primaria y del 91% de la secundaria. Pero faltan cosas y falta mejorar sustantivamente la educación. Nos proponemos propuestas para eso. El deterioro del salario es producto de la inflación. Vamos a estimular económicamente al docente en un próximo periodo. Y lo vamos a hacer con recomponer la pirámide salarial que deterioró la paritaria nacional y la inflación. Vamos a poner estímulos a la capacitación y fundamentalmente... Muchas gracias, candidato Cornejo. Le damos paso ahora a Omar de Marchi. Bueno, primero feliz día a todos los profesores. Hoy 17 de septiembre. La educación evidentemente no ha sido y no es una prioridad para este gobierno. En este último tiempo se han inaugurado más casinos que escuelas en Mendoza. Nos hemos acostumbrado a iniciar el ciclo lectivo sin bancos, escuelas rotas que se caen a pedazos, sin equipamiento. Y se esconde detrás de toda esa ineficiencia, esa intolerancia parece que tuvieran hacia los docentes. Yo no sé qué le han hecho los docentes a este gobierno. Vamos a trabajar nosotros en un plan integral de transformación educativa. Que tiene que ver con la recuperación, por supuesto, de la infraestructura. Vamos a invertir 8 mil millones de pesos en el primer trimestre del año próximo. Vamos a incorporar a esta altura, casi ya es obvio, incorporar el ítem aula al salario. Y vamos a discutir la degradación que tuvieron, no por inflación. Porque no les reconocieron los aumentos en el 2020, mientras que la inflación existía. Y vamos a trabajar, por supuesto, en el plan de nuevos saberes. Que lo vamos a trabajar juntos con los docentes el año que viene para aplicarlo a partir del 2020. Muchas gracias, Demarchi. Ha llegado el momento del candidato del Partido Verde, Mario Vadillo. La verdad que cuando lo escucho me sorprende, porque pareciera que viene de otro lugar cuando él estuvo gobernando con Cornejo. Y ellos, la verdad, que parece que odian a todos los docentes. Y a los celadores también. Porque le bajaron el sueldo, pero a ser de los peores del país. Nunca cumplieron la jornada extendida. La merienda saludable, le sacaron todas las proteínas, queso, leche, yogur, no hay nada. Solamente un tecito con un vainillín. Estos señores, que ahora la encuesta dicen que nos van a gobernar Mendoza, por Dios que no lo hagan. Porque odian la educación. A ellos no les interesa la educación. Lo único que le ha interesado, en 30 años, desde 1993 anda este señor en la política, subiendo, bajando, cambiándose el nombre. Eso es lo que tenemos que desterrar. Nunca va a haber una educación con gente que lo único que quiere es vivir de la política. Lo único que le interesa es hacer sus negocios. La educación se tiene que amar. Y ellos no la aman. Nosotros, la propuesta es clara. Tenemos que tener una buena educación con docentes que estén bien pagos. Muchas gracias, candidato. Le damos lugar ahora a Lautaro Jiménez. Muy bien. La educación tiene que ser una prioridad de todo el arco político. Y eso se demuestra en las votaciones concretas, en la legislatura, que es donde se aprueban las partidas necesarias. Y para eso se tiene que partir de respetar el piso mínimo que establece la ley. Nuestra ley provincial de educación establece en su artículo 161 que el 35% de las erogaciones presupuestarias tienen que ir a las escuelas de Mendoza. Lamentablemente, cuando se cansan de pelearse y se ponen de acuerdo, siempre se ponen de acuerdo en votar presupuestos educativos por debajo de eso. Actualmente se destina solamente el 18% de los ingresos que están previstos en el presupuesto provincial. En términos reales, el presupuesto educativo representa tan solo el 68% de lo que se destinaba en el 2015. Una desinversión que se arrastra de año a año y que provoca todos estos problemas de los que después se hacen exposiciones. Por eso nosotros queremos aumentar claramente la inversión educativa, porque si respetamos el piso del 35% se podría duplicar la inversión estatal por estudiantes, la inversión en infraestructura, recomponer los sueldos docentes. Gracias, candidato. Turno del candidato del Frente Elegí, Omar Parisi. El ITE en aula fracasó, ninguna duda. Miren, sus dos creadores, Demarchi y Cornejo, los hemos convencido de que hay que cambiarlo, transformarlo. Hemos ganado la batalla. Necesitamos una DGE que no esté conducida más ni por periodistas ni por empresarios. Que sea un docente que esté al frente de la Dirección General de Escuela. No podemos tener más las directoras con el agobio que las quiere sumar Demarchi todavía con que tienen que ejecutar el arreglo de las escuelas con 8 mil millones de pesos. Eso lo tiene que hacer el área que lo tiene que hacer. Y si no lo puede hacer hay que cambiar al funcionario, que es de Demarchi en este momento. 50 alumnos por aula, una barbaridad, hay que hacer escuelas. Condiciones dignas de trabajo. Y también quiero hablar de los celadores, que hoy son botín político. Los vamos a jerarquizar y van a entrar por bono y ascender por bono. Y a los pibes y a las pibas, como dijo Lucas Gilardo, los vamos a acompañar con políticas de Estado de salud mental. No nos vamos a dejar solos. Los vamos a escuchar. Los vamos a ayudar. Muchas gracias, candidato. Les recordamos a partir de ahora que todos los candidatos tienen 45 segundos por reglamento para responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se garantiza la terminalidad, la inclusión y también que todos logren la excelencia educativa? Comenzamos dándole lugar para el debate a Alfredo Cornejo. La educación es realmente igualador de oportunidades. Y para hacerlo bien, el privilegio de esa inclusión lo debe tener la enseñanza en la temprana edad. Allí, en esa infancia, es donde hay mayor vulnerabilidad. Vamos a profundizar el plan de alfabetización. Y vamos a promover la enseñanza de matemática e inglés también en la escuela primaria y secundaria. Vamos a generar cambios sustantivos en la vinculación con el sector privado laboral en el ciclo medio y en los institutos de enseñanza superior. Vinculaciones que ayuden... Gracias, candidato. Ha llegado el momento del candidato de la Unión Mendocina, Omar Demarchi. Bueno, se resuelve con más presupuesto, no hay mucha vuelta. Del 2015 a la fecha se redujo en términos reales 32% el presupuesto educativo. El salario docente, como se dijo recién, hoy estamos ajustado por canasta de consumo 22 entre 24 provincias de los salarios peores pagos. Tres ejes para trabajar en la devolución de la calidad educativa para la provincia. Revalorización de la tarea docente, fuerte inversión en tecnología y nuevo plan de saberes que lo vamos a trabajar juntos durante el año que viene para incorporar a los chicos a los desafíos del futuro. Gracias, candidato. Es el momento de Mario Vadillo. Sí, yo le preguntaría acá de Marchi, ¿qué estuvieron haciendo sus legisladores cuando bajaban esos presupuestos? Cuando no le aumentaban los salarios a los docentes. ¿Qué estaban haciendo? ¿Con quién se juntaban? Nosotros para la exerción escolar no estamos haciendo lo que dice la DGE, que hay 55 escuelas que tienen casi la mitad de sus estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Nosotros vamos a apuntarle directamente a que cada escuela tenga la jornada extendida. ¿Para qué? Para que los chicos estén en la escuela y no estén en la calle. En la calle solamente hay drogadicción y delincuencia. Nosotros tenemos que tener esos chicos bien comidos, estudiados, con talleres, que los haga incluir en la vida laboral. Esa es nuestra propuesta. Gracias, candidato. Ha llegado el turno del candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Lautaro Jiménez. 35% del presupuesto para el refuerzo inmediato del programa de meriendas escolares y alimentación escolar. Programa provincial de libros, útiles, calzados y guardapolvos escolares para todos nuestros alumnos. Boleto educativo gratuito. Plan nacional y provincial de notebook y conectividad educativa. Plan de infraestructura, reparación y remodelación escolar para garantizar espacios seguros y ampliación del nivel inicial. La jornada completa y los refuerzos de trayectoria. Formación docente continua, remunerada y en servicio. A cargo de los institutos de educación superior. Creación de nuevos equipos interdisciplinarios de la DOAIT. Servicio de orientación en las escuelas. Los ETI. Programas de salud infantil que nos ayuden en las escuelas a acompañar las situaciones críticas de las infancias. Muchas gracias, candidato. Es el turno de Omar Parisi. La ley de educación vigente es antigua, no va más. Vamos a convocar a maestras, estudiantes, directores, supervisoras, a toda la familia educativa para alumbrar una ley que sirva para los 20 próximos años. En ella hay que discutir educación, salud, integralidad, salida laboral, cultura y deportes. Hay que discutir si tenemos la posibilidad de tener 4, 6 y 8 horas de clase. Cada uno sabe qué necesita, es sobre lo que necesita hoy nuestra sociedad. Pero también el compromiso firme de que vamos a derogar el IT en aula, pero que no vamos a aflojar en un solo día de clases. 180 días de clase con maestros sanos. Gracias, candidato. Ha llegado el momento de formular la segunda pregunta. Le recordamos que tienen 45 segundos también para responderlas. En este sentido, la segunda pregunta se refiere precisamente al IT en aula. Prácticamente todos ellos se han expresado a lo largo de la campaña sobre este punto. ¿Cómo creen que se puede revalorizar o rejerarquizar el rol docente y directivo a través de la remuneración? Comienza respondiendo Alfredo Cornejo. Categóricamente hay que revisarlo, pero no derogarlo. Categóricamente organizó mejor el sistema, permitió presentismos de alumnos y docentes, mejoró el servicio educativo. Pero siempre hay que estar presto a revisar las cosas. Y en un contexto de gran cambio como es una inflación demoledora de un gobierno nacional de mala praxis económica y con una paritaria nacional que distorsionó la escala salarial entre los directivos y los docentes, obvio que hay que poner estímulos económicos en esa recomposición salarial. Hay que apuntar a la capacitación y a reconocer títulos específicos. Se agradece, candidato. Es el momento de Omar de Marchi. Bueno, datos que todos conocemos. La mitad de los chicos que ingresan a primer grado no terminan la secundaria. Y solamente 18 de cada 100 que ingresan a primer grado la terminan en tiempo y en forma. Esta es la realidad y no es una realidad actual o que se deterioró en este último tiempo. Viene ya de hace un tiempo importante. El ITENAULA, en definitiva, venía supuestamente a resolver estos problemas. Porque si el tema era ver cómo jodíamos al docente, bueno, está bien. Ahora, si el tema era tratar de que los chicos mejoraran por más horas o por lo que fuere, evidentemente se ha fracasado y se ha estigmatizado al sector docente porque no hay un ITEN legislatura, un ITEN seguridad, un ITEN salud. Obviamente lo vamos a eliminar. Gracias, Demarchi. Momento del candidato Mario Vadillo. Sí, en relación al ITENAULA, lo primero que les quiero decir es que dejen de copiar. Si quieren buena educación, no sean copiones. Porque en el 2019 yo presenté el proyecto legislativo para dar de baja al ITENAULA y que se incorpore el sueldo. Y estos señores, autor y coautor del ITENAULA, no lo apoyaron. Tampoco lo apoyó el peronismo. Esta es la verdad. Y si nosotros queremos salario, queremos docentes que estén bien dignificados y tenemos que darle buenos sueldos. Y sueldos que concentren todo en el básico. No podemos estar haciendo premios y todo eso que finalmente es seguir precarizando al docente. Gracias, candidato Vadillo. Es el turno de Lautaro Jiménez. El aula no es un ITEN. El aula es un lugar en donde como maestro estoy todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde compartiendo con mis alumnos, con los chicos de sexto, otro grado que están al lado separados por un cartón porque todavía no avanza el plan de infraestructura. El ITENAULA se convirtió en una especie de bandera política demagógica y cruel para tratar de dividirnos a los maestros, a los docentes de la comunidad educativa. Dicen que mejoró la presencia, pero no fue así de los políticos, como el señor Alfredo Cornejo, autor y adalid de esta ley que tiene un 36% de ausentismo en las votaciones del Congreso Nacional y cobra 1.760.000 pesos de bolsillo como diputado nacional y no cumple eso. Tenemos que terminar con la hipocresía política. Gracias, Jiménez. Momento del candidato Omar París. ¿Vieron cuando les dije que tercerizan los problemas? Miren, Cornejo le echa la culpa al gobierno nacional y Desmarchi le echa la culpa a Cornejo. Y son los dos que han gobernado la provincia durante estos últimos ocho años. Sobre el ITENAULA fuimos los iniciadores de la discusión de la eliminación y pasarlo al básico. Por eso quiero decir también que no alcanza con eso. También tenemos que construir escuelas nuevas. Tenemos que generar infraestructura y arreglar la infraestructura de nuestras escuelas. Tenemos que generar, aparte del ITENAULA, salarios dignos para los heladores. Tenemos que hacer meriendas saludables. Es la responsabilidad del gobierno. No se terceriza. Lo vamos a hacer. Gracias, candidato. A partir de ahora, todos los candidatos, los cinco, tienen un minuto para cerrar este bloque temático respetando el orden que se ha venido dando hasta este momento. Por lo tanto, el primero en hacer su alocución es Alfredo Cornejo. Cuando termine el debate, voy a poner un hilo de Twitter con las estadísticas específicas y la fuente de dónde sacan, para que vean cómo se miente y se desmienten cifras oficiales que están verificadas. La educación está mejor organizada. Tiene dificultades, muchísimas, muchísimas. No hay un reconocimiento social sobre el docente y necesitamos ese reconocimiento social. No sólo del gobierno, del poder político de turno, sino también de la sociedad. Para eso, para ponerlo en la máxima escala, no sólo es un tema económico, es revalorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Organizar bien el sistema ha sido una etapa de mejoría. Que faltan cosas, nadie mejor que yo. Quiero comprometerme a hacer de la educación una épica en el próximo periodo de gobierno. Gracias, Alfredo Cornejo. Momento de escuchar al candidato Omar Demarchi. Evidentemente, la educación es la herramienta más potente para igualar oportunidades entre los que más y los que menos tienen. En mi caso, yo fui a la escuela Torres, una escuela pública del centro de Luján. Y allí nos juntábamos todos, ¿no? Guarda polvito blanco para todo el mundo. En mi caso, era el hijo del sodero, con el hijo de la familia más humilde y con el hijo de la familia más pudiente, quizás. Y allí todos adquiríamos la misma cantidad y calidad de conocimiento. Por lo tanto, la variable del esfuerzo pasaba a ser importante. El que más se esforzaba, progresaba. Eso hoy está roto. El sistema educativo excluye a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los invito a que juntos articulemos el plan de transformación educativa más importante que haya visto Mendoza y que, al cabo de muy poco tiempo, les aseguro Mendoza va a liderar todos los índices educativos de la provincia. Gracias, candidato. Le damos ahora lugar a la palabra a Mario Vadillo. La verdad que cuando los escucho me siguen sorprendiendo. Puro diagnóstico, pura charlatanería. Señores, no hicieron una escuela. Han hecho más talleres de RTO que escuelas. ¿Cómo vamos a tener jornadas extendidas si no tenemos escuelas preparadas? ¿Cómo vamos a luchar contra el abandono que hacen los chicos de las escuelas si no tenemos una jornada extendida donde los contenga, donde los prepare, donde tengan talleres, donde tengan pasantías para ingresar al mundo del trabajo? Acá no se puede fantasear. Acá sin escuelas no podemos tener jornadas extendidas. Yo he visitado en Ugarteche, en Godoy Cruz, acá en la quinta sección, escuelas que no tenían agua, escuelas que tenían que cerrar porque estaban explotadas las cloacas. Ellos nunca invirtieron nada. ¿Saben dónde se llevan la plata? Las cajas políticas. Le dan 40.000 millones a las familias del Mendo Tram. Ahí hay que atacar. Porque si no, nunca vamos a tener escuelas. Vamos a tener grandes diagnósticos, grandes charlas, y que te van a dar las estadísticas o te mandan al sitio web. Andá, mirá, bola. Gracias, Vadillo. Momento de escuchar a Lautaro Jiménez. También necesitamos que el Gobierno Nacional cumpla la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, que hoy establece que un 6% del Producto Interno Bruto debe destinarse a educación y solamente está destinando el 4,8%, una décima menos que el peor año del gobierno de Mauricio Macri. Si no, es fácil hacer propuestas y criticar a los otros. Queremos una ley de educación construida desde las escuelas, un verdadero congreso pedagógico de trabajadores de la educación, para elaborar un plan educativo científico, laico, crítico y que respete la diversidad. Queremos la elección directa del Director General de Escuelas. Queremos que se garantice la aplicación efectiva de la educación sexual integral para lo que se necesita crear cargos en todos los niveles y modalidades. También le decimos no a los cierres arbitrarios de cursos, no a los cierres de las modalidades y talleres de la educación artística. La educación tiene que ser una prioridad y desde las escuelas podemos defender siempre la educación pública. Gracias, Lautaro Jiménez. Es el momento de hacer uso de este minuto de cierre de bloque para Omar Parisi. ¿Se acuerdan cuando íbamos a las escuelas y nos latía fuerte el corazón porque nos encontrábamos con los amigos, con los pibes del barrio, que jugábamos a la pelota, el recreo? Eso no existe más. Tanto Cornejo como Demachi se encargaron de volver a la educación un modelo perverso. Culpan a los maestros de no trabajar. Culpan a los padres de no colaborar. ¿Quién es el responsable? ¿Ellos acaso? De la desidia de techos que se llueven, de cloacas que no funcionan, de chicos sentados en tachos de pintura, de falta de calefacción, de un transporte rural que es un desastre, de escuelas que no tienen más merienda saludable, de jardines maternales que se cierran y no hay a dónde llevar nuestros chicos cuando trabajamos, de falta de albergues universitarios y hay chicos que no pueden estudiar porque no consiguen dónde vivir. Miren, la verdad hay que hacerse responsable de una vez por todas y hay que ponerse a trabajar. Hace falta trabajo. Gracias, candidato. Hasta aquí hemos llegado con el bloque que se ha destinado para debatir específicamente educación. Vamos a hablar de desarrollo económico en el próximo.